El analista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué le parece, don Roberto, que el gobierno socialcomunista de Baleares se dedique a expropiar viviendas privadas para sacarlas a lo que llama alquileres sociales? Bueno, es un auténtico disparate, una locura en términos jurídicos y la ruina para Baleares. Mira, has hecho la comparación que es habitual del famoso expropiese del gorila rojo, pero no te tienes que ir tan lejos. Lo que pasa es que aquí esto no se suele mencionar. Bueno, cuando estalla la guerra civil en España, en las zonas controladas por el Frente Popular, lo primero que se hizo fue expropiar todos aquellos pisos que estaban vacíos, por supuesto, y los que estaban también alquilados. Bien, y bajaron en aquellos, en los alquilados, bajaron los alquileres a la mitad, con lo cual la gente que estaba dentro de ellos, pues encantada de la vida. Bien, pero luego el dinero que pagaron con la mitad de estos, como el que dicen que van a pagar estos tíos, que ya veremos si lo pagan, se lo entregaron a UGT y a la CNT. Es decir, un doble robo, primero al propietario y, de alguna manera, también al que lo alquilaba. En Madrid, en concreto, la mayor parte de los pisos que estaban alquilados, la mitad de ese dinero fue a parar a UGT. Y esto no se comenta, no se comenta. Miren ustedes, por otro lado, acabas de decir que esto va dirigido a los grandes fondos, los bancos, los fondos buitre, que eso suena muy bien y tal, pero es que es mentira. Es que esta tiparraca lo que ha hecho es que puede, según el decreto ley de la comunidad autónoma, que se pasa por el forro a la Constitución, como se la pasan todos los días los que les da la gana, los socialcomunistas, es a partir de tres viviendas. Es decir, hay muchísimas personas que tienen casas como modo de vida, como la manera de colocar sus ahorros. Es una manera de colocar sus ahorros. Tres viviendas. Con tres viviendas ya los pueden expropiar. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Bueno, pues lo que pasa es que esto va a ir al Tribunal Constitucional. Pero, desgraciadamente, el Tribunal Constitucional tiene una historia auténticamente siniestra, porque ha consentido villanías increíbles como la ley de violencia de género, donde se destruye el principio de igualdad ante la ley, que es el principio sacrosanto del derecho. Don Roberto, la Constitución establece que una propiedad privada solamente puede ser expropiada por causas justificadas y abonando al propietario el justiprecio correspondiente que determine la ley. ¿Cree usted que las cantidades que ha determinado el Gobierno de Baleares se ajustan a derecho? No, bueno, si tú mismo lo has dicho, si esto lo van a alquilar, digamos, por decir una cifra, por la mitad, pues de justiprecio nada. El justiprecio es lo que están cobrando ahora, que están en un mercado donde hay una oferta y una demanda y, por lo tanto, eso fija unos precios. Bien, pero eso no va a ser así, es que va a ser la mitad. Y digo la mitad y ya veremos, pero porque fíjate que se les obliga a estos propietarios, se les obliga a tener las casas en perfecto estado de revista, lo cual les puede costar un ojo de la cara. ¿Qué ocurre si no tienen el dinero que la mayor parte, si son pequeños propietarios de estos que tienen tres viviendas, pues no van a tener el dinero para poder poner la casa en condiciones para poderla alquilar? Y no solo eso, don Roberto, no solo el expolio que están sufriendo estos propietarios, esto genera una inseguridad jurídica que va a retraer enormemente a los inversores extranjeros, ¿no? Bueno, eso por supuesto. Es decir, creo que lo he dicho antes, esto es la ruina para Baleares y hasta cierto punto para España. Pero es que fíjate, el nivel de aguante de los españoles es alucinante. Decía mi maestro y amigo, Antonio García Trevijano, que los últimos españoles valientes murieron en la guerra civil. Porque fíjate lo siguiente, no solo es esto, es que los salarios han sufrido la mayor caída el año pasado, ¿eh? Con los socialcomunistas en el poder. Han sufrido la mayor caída en 70 años. Pero es que Baleares está a la cabeza con una caída del 13% de los salarios. Pero además, esta caída es una caída que no es exactamente así, es mayor. ¿Por qué digo que es mayor? Porque esta caída de los salarios incluye, lógicamente, el sector privado y el sector público. Y en el sector público, en España, es el único país del planeta, quitando Venezuela, Cuba y Corea del Norte, donde los empleados públicos, sobre todo los enchufados públicos, que ganan mucho más que los que han hecho una oposición, es un 54% superior de media a la media del sector privado. Pues con estas medidas cada vez nos parecemos más a Venezuela. Don Roberto Centeno, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Don Mario, ¿qué opinión le haces?